Tan pronto fue conocida la decisión del juez temporal Juan Paredes sobre la querella interpuesta contra los directivos de Diario El Universo y su ex editor Emilio Palacio, el presidente de la República Rafael Correa, hizo un anuncio. Yo no me caeré con 20 centavos de ese dinero, aquí estamos luchando por la verdad y porque acabe el reino del terror que tanto tiempo ha mantenido cierta prensa corrupta. La sentencia de primera instancia obliga a los querellados a cumplir tres años de prisión y a consignar una indemnización por daño moral que asciende a 40 millones de dólares. Esta mañana el abogado de Correa, Alenbert Vera, precisó el destino de dichos valores. El dinero que se obtenga de esta indemnización va a ser exclusivo para el proyecto Yasuní ITT. Hay que celebrar el día de ayer como el día de la libertad de expresión. Respecto a los cuestionamientos realizados contra el juez Paredes sobre la supuesta brevedad con la que resolvió la causa. Este es el volumen de nuestra querella y este es el volumen de sus contestaciones. Esto se ha escaneado íntegramente en la sentencia. Por esto es que son más de 100 páginas. Así que esa noticia, nuevamente, que es falsa, de que dicen que han leído 5.000 páginas en 24 horas. Sobre la estabilidad laboral de los empleados del matutino. Es mentira que se quiera afectar a ningún empleado. Estén tranquilos si me están escuchando a través de estos medios. Quienes han perjudicado a los trabajadores del universo son sus propios directivos. Finalmente anunció que la decisión judicial, pese a ser favorable, será apelada. Puesto que la lucha emprendida es por un principio, dijo, la libertad de expresión. Y que en ese cometido no habrá marcha atrás. Abraham Verduga, Codor TV, su televisión pública.